hola buenos días bienvenidos a nuestro canal asistencia sanitaria hoy vamos a entrenar y a enseñar otra nueva tecnología en nuestro escenario y laboratorio de entrenamiento y formación el e-best el chaleco de emergencias de elite bags consta de muchos bolsillos y sobre todo muy estratégicos voy a iros enseñándolo poco a poco vamos a empezar con la parte frontal si das cuenta aquí tenemos dos moles para que para llevar walkies en el que si nosotros este chaleco lo quisiéramos hacer para múltiples víctimas podríamos llevar cuatro walkie talkies como puesto de mando avanzado poder llevar cuatro yo llevo dos para que veáis cómo van pero podremos llevar hasta cuatro el sistema mole quiere decirse que todo el chaleco consta de sistema mole para que si os dais cuenta por aquí en la máquina de rcp yo lo puedo poner y quitar poniéndolo en el mole bolsillos que tenemos aparte tenemos dos frontales para llevar cualquier tipo de material guantes vale luego tenemos dos bolsillos centrales bastante grandes y bastante amplios como veis aquí tenemos bolsillos más chiquititos para llevar rompecristales linternas sobre todo que no se nos caiga vale otro bolsillo más más grande para no perder y sobre todo que no se nos caiga nada en este igual aquí podemos llevar nuestra acreditación nuestro nombre apellidos o el sistema del cuerpo al que estamos si ahora veis que es fluorescente para que en visualización nula podamos verlo aquí por ejemplo llevo el torniquete pero si veis tiene sistema mole para también llevar cánulas de guerra acá veréis que es para nuestras tijeras aquí pueden entrar tanto la tijera raptor como la exxer o cualquier otro tipo de tijeras de trauma para cortar ropa y de seguridad vale veis otros dos aquí tenemos otros dos increíbles bolsillos aquí por ejemplo yo llevo una férula de inmovilización y aquí llevo ni poniendo manta térmica y hemostático lo que más me gusta si vais viendo es muy transpirable veis la redecilla es muy transpirable no tengo ningún tipo de calor todo lo veis es con palaramida y por la parte de atrás igual muy transpirable bolsillo de detrás este bolsillo detrás se usa por ejemplo tanto bombero como en forestal para llevar nuestra manta de protección por si viene el fuego poderte tapar rápidamente este no lo podríamos poner en la parte de acá para que para llevar nuestra cantimplora para llevar por ejemplo la botella de oxígeno pequeño vale si os dais cuenta tenemos aquí un enganche rápido para extraerlo si nos hace falta y tenemos que extraerlo rápidamente espero que os guste es el primer chaleco que ha salido y lo tenemos nosotros gracias al iteva que siempre colabora con nosotros espero que os haya gustado el ibest el chaleco de emergencia y acordaros suscribiros a nuestro canal un saludo y hasta pronto